Buenos días, ¿cómo están? Feliz día. Yo amanecí, miren, coleteando. Así amanecí el día de hoy. Yo no sé qué le pasa a mi cámara. No es que le pase algo, probablemente ustedes ni lo noten, pero yo, pues sí. Empezando nuestro día, desde bien temprano, porque Peter se fue temprano porque le tocaba hacer inventario, y yo pues me paré, hice orden en Walmart. Ya saben que yo prefiero hacer la orden que estar haciendo el mercado. Sí, algunas veces es lo único malo que cuando tú haces órdenes, a veces no te agarran que si la carne que te gusta, cómo te gusta el plátano, esto, esto, bla, bla, bla. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero yo no le paro, yo prefiero hacerlo así que hacer el mercado. Y lo único que no pedí fue como la carne milanesa que yo siempre pido para empanizar o hacer bistecsito, porque siempre que la pido, ese sí, siempre que me la embarran y dije, no, ese no lo voy a pedir. ¿Qué más? Wow, todo está tan carísimo, chicos. Oh, Dios mío. Se lo juro, yo, o sea, pedí, sí pedí cosas, no voy a decir que no, pero son cosas que, saben, que no es como que, wow. Pero también le tengo que hacer comida a mis perritos, esos son los más caros. Esos, esos que están allá, esos, los dueños, los jefes de este hogar, son los más caros. Entonces, pedí pues para hacerles comidita y tengo que, os juro, hacerle hoy porque si no, en la noche no van a tener comida. Así es, en la noche no van a tener comida y especialmente 8, que no me gusta darle la comida seca esa de purina. Ese se la puedo dar a Cora, pero a 8 no. Y tengo que buscar mi medicina el día de hoy. Tengo que llamar a ver cuándo va a estar listo porque no tengo medicina. Sí tengo el del corazón, pero no tengo el otro. Entonces, tengo que llamar para ir a buscarlo. Y nada, pues voy a salir en el carro de Peter y también quiero hacer otras cosas. Pero nada, voy a desayunar, chicos. Compré de todo, o sea, de todo. Así que no hay excusa para salir a comer o comprar cosas afuera porque se gastó bastante dinero. Así que a comer en casa. Lo que hice fue... Compré todo, carne molida porque ya no tenemos... Por cierto, creo que voy a agregar una carne molida chiquita porque a mí me gusta hacer la carne molida, dejarlo preparado. Eso me ayuda muchísimo, ustedes ya lo saben, para comer diferentes tipos de platos. Y hoy quiero hacerle tacos porque él llegó un día diciendo, yo pensé que me habías hecho taco. Y era arepa, arepa con carne molida. Siempre que él me tira como cositas así, yo siempre el día siguiente se lo hago. Entonces voy a hacerle taquito. Hoy voy a cocinar bastante porque tengo que hacerle comida a estos niños. Y tengo que hacerle la carne molida. Y me gusta cuando cocino, como que cocinar de una vez. Bueno, voy de salida. Este es mi feed del día de hoy. Intenté meterme esto pero como que se ve raro cuando me meto esta franela. Entonces para que se me vea un poquitico la corredita ahí. Y bueno, así andamos el día de hoy. Estoy debatiendo si quiero pasar a... No sé si es a Hobby Lobby. Puede ser a Hobby Lobby porque según hay muchas ofertas. Pero no, en realidad no es para eso. Sino que estoy utilizando esta carterita. Bueno, veanlo desde el espejo. Le estuve cambiando esto. Lo que me llegó acá no es el correcto. Esto no es el correcto. Y también cuando lo vi en la foto era plateado. No era de este color. Entonces aquí necesito comprarle algo para ponérselo. Para que se mueva. Y obviamente que combine. Porque esto es plateado y esto es dorado. Pero me encantó el look de la cartera. Estoy debatiendo si paso a Hobby Lobby rapito. Porque está ahí literalmente. Y veo si encuentro algo para que esto no se quede así. Porque se puede estar dañando. O sea, como que pone feo la cartera acá. Entonces quiero ver si paso. Y de ahí paso a buscar mi orden. Porque ya dice que la orden está lista. Así que vamos a ver qué voy a hacer primero. Ya vengo, Popis. Sí, voy a ver qué voy a hacer primero. Pero si tienen que tomar en cuenta esto del bambú. Que eso molesta. Cuidado porque esta cora se me quiere escapar. Yo creo que sí va a pasar. A ver si encuentro algo. Y se lo arreglo. Y bueno, hoy me toca manejar esta nave. Vamos a ver si está limpio acá. Para que me pongan en la orden acá. Porque atrás no lo van a poder abrir. Ok, déjeme alzar el asiento. Listo. Para que me pongan toda la orden acá. Vámonos. Bueno, me toca manejar la otra nave. Es que imagínense. Con todos los tires ahí. Ay, Dios. No, no, no. Ok, vámonos. Yo creo que se va a pasar a Hobby Lobby rapidito. A ver si lo encuentro para arreglárselo. Y ahí de regreso paso a Walmart. Porque literalmente pues está ahí. Chicos, se me olvidó que también tengo que buscar mi medicina. Porque no me he tomado la de las tiroides. Así que voy a pasar primero entonces a buscarla. Va a ser todo lo que tengo que hacer afuera. Yo ya terminé casi de editar. Lo único es que me tengo que... O sea, el video que van a ver hoy. Es el video de la ropa que me mandaron. Que por fin me lo va a probar. Y ya la voy a sacar de la esquina. Entonces eso es lo único que me hace falta. Como probármelo y ponerlo ahí en el video. Ya eso lo hago pues cuando llegue y coma. Porque pues ya son la una. Bueno, creo que son la una. Sí, ya son la una y pues yo no he comido. Yo pensé, chicos, que esta camioneta no iba a pasar acá. Pero sí. Voy a agarrar mi medicina ya. ¿Estoy tomando? ¿Carol? Gracias. Listo, chicos. Ya mi medicina, ya cuando llegué a casa. Me lo tomo. Vamos entonces a Hobby Lobby. Y a buscar mi orden en Walmart. Bueno, Hobby Lobby. Vamos a ver si está lleno. Porque con estas super ofertas que tienen. Seguramente hay bastante gente. Miren que lindos estos platos, chicos. 2.99 Pero esto no es como para comer. Esto es como para que tú lo pongas y encima le pones el plato. Esto es como para decorar. No sé ahorita. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero Milagro tiene de estos. Milagro tiene de estos dorados. Pero no sé si quiero poner. Porque es como que too much, yo creo. Pero nada, voy a caminar a ver rapidito. Porque aún hay unas super ofertas acá a veces, es verdad. Miren, chicos. Estos tienen el 75% de descuento. Todas estas cositas están acá. Pero no son cositas que necesito, honestamente. Miren todas las cosas de Navidad ya. Wow. Miren. Yo voy a poner un arbolito de verdad en la casa nueva. Pero bueno, voy a buscar lo que necesito para mi cartera. A ver dónde debe estar esto. Miren, chicos. Yo creo que este está chévere. Porque estos son de los que se mueve. Pero necesito ver. O sea, yo creo que voy a necesitar otro arito. Cosa que no me gusta mucho la idea. Para que vaya adentro del bambú. Aquí está este otro. Pero no. Esto tiene que ser un corazón. Este me parece que está grandísimo. Este no. Este tampoco. Este es el único que como tal me gusta. Voy a llevar estas dos cosas a ver si me sirve. Yo creo que sí me va a servir. Miren, chicos. Los Baby Breath. Menos mal. Yo nunca las había visto como tal así en persona. Para las damas de honor. Dicen que están en 10 dólares. A veces lanzan oferta. Pero salen más baratos las naturales. Porque las naturales puede usar el paquete completo. Ellas no necesitan así mucho. Pero ahí está eso. Y todavía yo no sé si quiero utilizar rosas de verdad. O un bouquet así como este. Pero este no me gusta mucho. Como se ve. Que sean puras rosas. Este no me gusta. Ando viendo por acá esta parte que es de decoraciones para la boda. Todo esto. Y del otro lado. Ya salimos de acá, chicos. Ahora sí puedo ir a Walmart a buscar mi orden. Y arreglo la cartera ya cuando lleguemos a casita. Vamos a buscarla. Vámonos. Qué calor. No se aguanta. Horrible. Ah, todo tenía 50% de descuento. Y me salió todo en 4 dólares nada más. Todo eso que... Bueno, no era bastante. Pero venía bastante, ¿sabes? En el paquete. Venía bastante como para hacer bastantes manualidades. Así que buenísimo. No sé. Estoy pensando... Irme... Ah, voy a irme por acá. Bueno, ya llegamos acá. La verdad es que me traigan mi orden porque veo carros acá. Y ya saben que este Walmart se tarda un poco en traer la orden. Bueno, es hora de poner todo esto y hacerme algo de comer. Estoy pensando en hacerme un brunch. De verdad se me antoja porque esta mañana me... He comido puro quesí, huevo. Con peanut butter and jelly. Y yo no soy amante, pero es lo único que me he hecho. Entonces se me antoja hacerme la avena. Voy a hacerme la avena y un huevito con chorizo y tocineta. Porque por ahí está. Pero sí, compré todo acá. Que en realidad no sé que es mucho y gasté como 200 dólares, chicos. Ahí están las cosas. Me compré dos de estos chorizos. Esto me encanta. ¿Pan? No me pusieron el pan. ¿Qué? Bueno, yo tengo pan, pero yo pensé que yo había agregado un pan. A menos que no haya. Sí, no me pusieron el pan. Guau. Bueno. Ustedes tienen que a veces revisar, chicos. Estar pendientes porque a veces no les ponen algo y tienen que asegurarse que se lo quiten. Espero que me hayan puesto el guava. Si no me pusieron el guava para comérmelo con queso. Que eso es lo que me va a comer de snack. Me va a dar a mí algo. Bueno, déjenme revisar, chicos. Todo esto. Ponerlo. Hacerme comer para poder terminar el video. Miren, este es el guante que yo les digo de la marca que me gusta. Pero me lo dieron en talla L. Voy a ver si me queda, si no me va a tocar ir a cambiarlo. Ahí no te da la opción de qué talla. Pero yo creo, si no me equivoco, sí hay diferentes tallas. Voy a probármelo. A ver. Tengo que prender el aire. Qué calor. Me estoy muriendo de calor y de hambre. Ya me quiero hacer la comidita. Pero me tengo que cambiar primero. Lo único malo es de cuando cocinas y estás vestida de blanco, pues mancharte. A ver. Porque no lo puedo usar tan grande, imagínense. Se me va a estar cayendo. Yo voy a ver si es de diferentes tallas. Porque por lo menos una medium me gustaría más. Porque cuando te queda muy, muy flojito. Ah, sí. Si tienen de diferentes tallas. Porque cuando te queda muy flojito, entonces se te mueve. Se te anda moviendo y no es la idea. Sí, me va a tocar este cambiarlo de talla. Bueno, listo ya. Mi brunch, como lo llamen. Este desayuno. Pero me provocó demasiado, chicos. Entonces, huevito con chorizo. Pancito. Cinnamon honey butter. Y tocineta. Así que voy a desayunar. Comer. Almorzar. Esto es almuerzo, honestamente. Así que se están comiendo muy buen provecho. Me quería hacer la avena. Yo me quería hacer todo, chicos. Pero no se puede hacer todo porque no me lo voy a comer todo. Así que se están comiendo muy buen provecho. Bueno, ya terminé de editar. Ya lo estoy guardando. Por cierto, les quería comentar que fueron dos de estos rayados y uno de el otro. Voy a revisar nuevamente los otros que, según yo, iba a devolver a ver cuál está mejor. Pero los otros estaban todos rayados, de verdad. Pero bueno, voy a revisar porque no puedo estar ordenando a cada rato. Y ordenando, y ordenando, y ordenando. No es la idea. Lo bueno es que, por lo menos este, solamente dos estuvieron malos. Y de este, uno solo. No me acuerdo si era este. Creo que era de este. Había uno solo de las otras cajas que estaban buenos. Uno solo. Entonces, me va a tocar meter este y agarrar aquel. Chicos, yo me quedé con esta ropa ya. Voy a darle comida a estos locos. Se escuchan a Ocho ladrando como locos. Ay, no, Junkie. Al final ni siquiera hice comida. Ni para Ocho, ni para Peter. Nada. Nada. Vamos a ver si Peter quiere comer un chicken sandwich. Ya va que me puse a hablar con Milagro. No me terminé mi guava con queso. Lo ve. Y a mí me gusta con el gudas cheese. Me encanta. Una vez, ya esto fue hace tiempo. Una persona me preguntó que si a mí no me daba miedo mudarme a la finca. Estar sola por allá. Eba, bla, 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 bla. Y lo dice la cosa. Yo creo que da más miedo vivir en la ciudad que vivir en una finca que donde no hay nada. Uno tiene que tenerle miedo a los vivos. Siempre dicen eso. Aquí varias veces han llegado personas que tocan la puerta. A mí me entró un miedo. Entonces, ahorita hace rato alguien tocó la puerta. Miran dos muchachos. Y obviamente, no es que sea nada malo, a lo mejor, ni nada. Porque hay muchas personas que van en puerta en puerta a tocar y te dejan cosas bíblicas, esto y lo otro. Pero lo que me refiero es eso. Es que a veces te toca la puerta y tú como que no sabes. Eso yo siento que da más miedo que vivir en una finca donde no va a haber nadie y que te toquen. Así que personalmente, para mí, da más miedo en la ciudad que en la finca. Eso está buenísimo. Yo todavía estoy llena de lo que me agarré. Tengo que ver qué quiere Peter. A ver si le hago un tuna sandwich, algo así. Porque le iba a hacer tacos. Pero como pueden ver, ya ni siquiera cociné. Yo creo que lo que voy a hacer es que mañana nos toca ir a buscar el carro de Peter. A ver, mañana me puedo parar y le puedo hacer la comida a los perritos. Y a lo mejor hago la carne, quién sabe. Miren, déjenme revisar esto. Que llegó. Esto hay que llevarlo mañana a la casa porque también es de... Para la casa. Ay, sí, yes. Yes, yes, yes. Tengo que medirlo. A ver, Peter tiene que decirles a ver si ellos nos lo pueden cambiar. Porque la tina ya viene con algunas cositas ahí, ¿saben? Y yo lo... Ay. Porque a mí siempre me tienen que pasar estas cosas, chicos. Ya está rayado. Miren acá. Y sí, probablemente voy a lidiar mucho con cosas de estas. Pero, chicos, es diferente cuando uno lo raya. Obviamente yo no quiero rayarlo. Obvio no. Pero es diferente cuando uno lo raya a cuando ya viene así, ¿saben? Como les digo, el negro se va a rayar horrible, pero no me importa. No me importa, honestamente. Me salí de bañar, chicos. Disculpen que Peter anda viendo, yo no sé, un show ahí. Pero me salí de bañar, qué rico. Lo que me gusta hacer, chicos, es lavarme el cabello y lavar los platos. Porque entonces así se me va secando poco a poco. No tengo que estar usando la secadora. Pero ya los lavé antes de lavarme el cabello. Así que, pues, ya es hora de relajarnos, relax. Pues esta en esta casa se va a pasar ya a despedir de ustedes porque no vamos a hacer nada. Peter tiene mañana libre. Nos toca buscar el carro de Peter mañana. Creo que hayan hecho nada en casa, honestamente. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad se los agradecemos muchísimo. Desde el fondo de nuestros corazones. Como siempre les digo, no se vayan sin comentar aquí abajito. Darnos like, compartir el video porque saben que eso no ha llegado muchísimo. Les mando un besote, llegan donde quieren que estén. Les mando un besote, llegan donde quieren que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. A falta de comida, miren lo que les estoy preparando a los perritos. Arrocito integral, que es lo que ellos comen. Con huevitos porque no tienen proteína. En eso ando. Les digo que estos perritos comen mejor que uno. Estoy preparado en el huevito este para corita. Si se preguntan cuál es mi avena favorita. Recuerden que se los dije ayer. Es esta. Llevo mucho, mucho tiempo sin comprarla, sin comerla. Ni nada. Pero ustedes, si me siguen de tiempo, saben que siempre se les he mostrado recomendado. Es orgánico, gluten free. Muy, muy rico. De verdad. 100% recomendado. La pueden encontrar en Walmart. Target, en Sprout. Pero tienen que ver porque a veces no lo hay. A veces es difícil de encontrarlo. En Publix no lo venden. Díganme por favor quién pasó por acá, por favor. Miren, leí un comentario de esta seguidora que ella es siempre súper linda y siempre está comentando. Y ella me dijo que en la nueva casa Peter va a tener muchos gabinetes para dejar abiertos. Porque miren cómo deja acá todo abierto. Miren. Por fin les doy mi carita. Buenos días. Todavía son buenos días. Son las 11 y media. Ando por acá trabajando en la laptop, en la computadora. Disculpen este pelo porque medio me acosté con el cabello un poco mojado. Y ahí es cuando se me pone así. Yo no sé por qué siempre pongo la cámara acá. Yo creo que se pone peor que cuando está en esta posición. Pero el día de hoy estoy editando el video de Miss Bracemade. Así que emocionada en eso. Ya estoy que lo termino. Y me quiero apurar. Por eso es que casi no he agarrado la cámara ni nada por el estilo. Porque se supone que no vamos ahorita. No estamos como apurados, apurados. Y ir a buscar el carrepite porque mi suegro no está. Allá a mí no está. No hay nadie. Entonces vamos a ir yo creo que más tardecito a buscarlo. Y bueno, a llevar las manillas. Bueno, ya ando cambiada. Yo no sé, me veo rara. O sea, el pelo se ve como raro. Como que es recién cortado, ¿verdad? Se nota. Pero bueno, me agarré el pelo. Aunque no es que lo tenga sucio ni nada por el estilo. Y ahora... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me agarré el pelo porque el calor no se aguanta. Así que por eso lo tengo agarrado. Pero nada, yo ya estoy arreglada. Así ando con estos que son los cargos. Y bueno, esta franelita que es de Forever 21. Cómoda. Me gustan los cargos. Puedes que los cargos a lo mejor tú sientas que te dé calor. Que no sé qué. Bla, bla, bla. Porque... Por el material. Pero son muy fresquecitos porque son súper, súper, súper finitos. Entonces cargo estos. Lo único malo es que si me queda volando lo tengo que amarrar bien, bien, bien. Y a veces esto se me sube así. Entonces tengo que estar siempre como arreglándome. Eso es lo único malo. Voy a ver si encuentro una manera de ponerle una liga. O espero cuando mi mamá venga. Me ayude que se arreglarlo. No sé porque así definitivamente es grandísimo. No sé si me lo voy a agarrar así. Lo de paso me gusta agarrar mi pelo así. Porque a veces tenerlo también acá te da calor. Pero ya nos vamos porque tenemos que hacer esto para la electricidad de la casa nueva. Entonces hay que llevarlo por allá cerca de la finca y vamos a aprovechar. Y bueno, todo esto también se va a llevar pues para la casa. Y creo que no me ha llegado mi otra orden que quería aprovechar a llevar. Pero bueno. Y alguien está por acá de chismoso. Peter está en el teléfono. Necesitamos ir a esto de la electricidad. Que está acá para lo de la casa nueva. Necesita un notario y todo eso. Entonces vamos a hacer esto. Y esto es allá cerca de la finca. Así que vamos pues a aprovechar. Y yo me cambié chicos porque es demasiado calor. Es demasiado calor. Oh my God. Es como 107 grados. ¿Qué dice 107? Eso es lo que se dice en el teléfono. Oh my God. El teléfono. Wow. Pero si vamos a la finca y hacer esto de la electricidad. Es que estoy escuchando a ver. Para ya por fin tener luz. Power. Aquí están todos los papeleos. Y pues a buscar el carro de Peter. A dejar las cosas en la casa también. Las manillas y todo eso. Bueno, nunca le contestaron a Peter. Estuvo como 20 minutos en el teléfono. Yo sabía que no le iban a contestar. Es que cosas así nunca contestan. Él estaba llamando a lo de la electricidad a Zico. Para esto de la electricidad que vamos a poner. Entonces hay que llevar esto. Notariarlo. Tiene que estar alguien ahí. Y bueno, vamos a este que dice que 56 minutos. Ya llegamos. Zico Energy. No hay nadie, baby. No cars. ¿Vamos a ir ahí? ¿Dónde vamos? Aquí, pero no veo no cars. Miren. Esto está... Esto está vacío. Eso es lo bueno de vivir por acá en el country, baby. No hay tráfico. Nada. Nada de esas cosas. Pero vamos a hacer esto. Los tengo que dejar acá. Y tenemos que llevar este papel. Vamos a ver si estamos en el lugar que es. Porque, como les digo, no hay ni un alma. Oh, chau. Tenemos que ir al drive-thru. Dice Peter que hay que ir acá, baby. Dice lobby hasta las 4. Dice drive-thru hasta las 5. Oh, my God. Tenemos que irnos por el drive-thru. Bueno, tenemos que hacer la cola ahí. Ah, está ese carro ahí. Dice que trabajan hasta las 4 adentro. Aquí en el drive-thru trabajan hasta las 5 de la tarde. ¿Cuál es el drive-thru para el electric? Bueno, nos vamos de acá, chicos. Oh, my goodness. Casi, casi. Nos iba a tocar volver a venir, baby. Sí, creo que se sienten bien. Porque nos dijimos que nos caminamos de Orlando, así que... Sí, pues, ya esto está listo. No se lo puedo mostrar, obviamente, pero ya esto está listo. Pero casi nos daba algo porque la señora era de que no, que el notario ya se fue, ellos están hasta las 4. Blah, blah, blah. Entonces Peter le dijo que hay, que nosotros no sabíamos, que nosotros venimos de Orlando, que no sé qué. No, porque en Google Maps dice que es open until 5, pero no sabíamos que el lobby閉e a las 4. Ah, sí, es que en Google dice que a las 5, cierran a las 5. Pero nosotros, obviamente, no sabemos que el lobby cerraba a las 4. Y nada, fueron buenos. Normalmente la gente country, la gente de lugares así, siempre son super nice. Y ya fue super, super nice. Así que, nada, esto ya está listo. A ver entonces cuándo ellos van a trabajar. Espero que no se tarden. Literal. Porque eso sería bueno tener luz ya. Entonces ponen el piso. Ay, Dios. Es que yo estoy un poquito estresada porque, ¿cuántos meses faltan los meses para la boda? 4 meses. Ok, septiembre, octubre, novembro, dezembro. ¿Vieron que es dezembro? Ustedes saben que los meses vuelan. Ay, miren la entrada que bonito. Vuelan, vuelan, vuelan. Pero bueno, ahorita vamos a la casa a dejar estas cosas. Aprovechando que Peter está acá para ver dónde queremos poner que si el... Para lo de la papel toalé, lo del limpiarse las manos y todo eso lo que lleve. Entonces, aprovechar de una vez. Pero esto ya está ready. Esta es la copia. Bienvenidas a casa, chicos. Ya Peter está bajando las cosas para... ¿Qué es lo que pasa? ¡Estamos en casa! Bienvenidas a casa, llegamos a casa. ¡Estamos en casa! ¡Wow! No, cuidado, baby. Ok. Ah, yo no me acuerdo porque ya saben que yo nunca me acuerdo después de lo que les digo. No sé si les dije que esto es para la luz que vamos a poner aquí abajo. Todo esto. Que va a estar súper cool, que voy a tener un controlito y todo. No como en la casa ahorita que están siempre conectados. ¡Ahora! Miren qué grande nuestro sink, baby. ¿Veis, baby? ¿Veis cuánto grande? Oh, abre todo, baby. Hoy no hace calor. No está haciendo calor aquí adentro. Ok. Ya los amigos mandaron para que revisáramos si todo está bien. Oh, you're going to do that. Sí. O sea, para ver si todo está bien acá para ellos ya procesar el trabajo. Yes, yes. Pero no han venido a hacer nada y según a Peter le dijeron que esta semana iban a hacer lo del septic y bueno, no hay nadie por acá. Pero yo no sé por qué. Porque acá siempre trabajan los fines de semana. O sea, siempre los sábados es que vienen a trabajar. Y bueno, vamos a aprovechar a ver dónde vamos a poner esto. Y quiero aprovechar porque Peter está acá. Entonces más o menos los dos podemos estar de acuerdo en cómo lo queremos. Incluso esto no lo han puesto. Oh, man, ¿qué es? Hay otro de estas pequeñas bolsas blancas en el coche. ¿Veis eso? No, ese es un retorno. Este es el que va en el baño de nosotros. Tú por mi, mi, por tú. Mira, este es el que va en el baño de nosotros. A ver. Ahí, ¿ven? Este sí no está rayado. El otro estaba rayado así. ¡Pum! Una rayota así. Como nosotros tenemos este tipo de puerta. Lo único que yo siento que va a ser difícil como abrirlo, ¿saben? En la puerta, pues, no tiene como algo para abrirlo. Lo vamos a tener que abrir como de aquí. ¡Vamos, Anx! Mira, mira qué lindo. Voy a probar ahorita todo hasta las manillas para ver cómo se ve. ¿Pueden ponerlo ahí? No, solo ponerlo. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Todo negro. Vamos a hacer todos los detalles negros. Esto es lo del baño. Yo no sé si es la medida correcta. Voy a ver. Espérenme. Espérense. Se me cae el teléfono. A ver. Necesito ver. Yo creo que sí debe ser. Tiene que ser estándar. Probablemente. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Babe! Porque eso está como más grande. Esto va a servir aquí, baby. Gorn. ¿Esto va a funcionar? ¿Qué? Este es el blanco. Porque mira cómo grande es esto. Sí, va a funcionar. Bueno, Peter dice que sí. Bueno, esto sirve. Ahora vamos a ver la... Déjeme poner esto. La manilla. A ver cómo se ve. Vamos a ver, baby. Miren, aquí mis fotos. Obviamente me ven muy bajitas porque... Tengo un gabinete. Ya cuando esto esté, obviamente van a estar mucho más altos. Pero yo quiero probarla. Bueno, Peter ni siquiera ha visto las manillas. Nunca se las he mostrado. Este es el polvo 12, baby. No keys. Estos sí tienen keys. No me acuerdo. Ok, vamos a ver cómo se ve esto. Tengo que tener cuidado. Déjenme ponerlo para ver cómo se ve y ya se los muestro. Me voy a decir que se me caiga y lo raspe. Déjenme ver. Oh my God, miren qué lindo se ve. Es que estoy en contraluz. Miren qué lindo se ve. Ay Dios mío, me encantó. Menos mal no lo agarré cuadrado. Me encanta. Déjenme ponerlo acá para ver si lo pueden ver mejor. Mira qué bello, baby. Miren qué bello. ¿Te gusta? ¿Es blanco? Sí, es blanco. Ok, sí, me gusta. Oh my God. Me encanta. Es que estoy en contraluz. Aparece un poco, baby. Miren. Wow, está lindo. Este es el del closet. Pero yo se los quiero mostrar acá. Wow, me encantó. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Buena idea. Déjenme mostrarles de aquí porque miren la... Oh my God. Este iba a ser mi estudio, pero ya no va a ser mi estudio. Miren, acá se ve mejor. Déjenme mostrarles mejor. O sea, miren qué lindo. I love it. Se ve espectacular. Me alegro muchísimo de que no lo elegí cuadrado porque este me encanta. Me encanta, me encanta. Wow. Oh my God. Y acá miren la luz. Obviamente vamos a ver qué pasa. Porque una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es cuando nos mudemos. Y yo digo acá, miren esto. Miren. No, no, no. Estas ventanas acá, miren. Miren. No, no, no. I love it. Por eso les digo, una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que se vaya a hacer cuando nos mudemos. Y este closet está chévere, baby. Yo no sé si aquí en este closet, ¿qué le van a poner? Que si repisas así, que si para ayudar. No sé, pero el closet, miren, es un buen tamaño. Yo quepo completito aquí, miren, en este closet. Este es el, como ellos le llaman, el living closet. Ah, déjenme ver cómo se ve la manilla aquí. Este closet obviamente lleva sin llave. Mira, baby. Ay, no, qué belleza, chicos. Y con la puerta cerrada. Miren. Y con la puerta cerrada. Qué lindo. Espectacular. Oh my God, I love it. Fue una muy, 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 muy buen choice el que estuve eligiendo. Ay, miren todo esto. Lo amo, chicos. No sé cuántas veces se los voy a decir, pero I love it. Amo, amo la casa. Miren esto. Qué belleza. Bueno. Ah, yo iba a tomar los ojos para mostrarle a mi mamá y luego mostrarle a Jami también cómo se ve. Bueno, ya nos vamos de acá porque está haciendo mucho calor, chicos, y ya mi suegra está en casa. Pero pusimos todo acá en este living closet y ya Peter le tomó una foto para dejar saber que están ahí. Le estoy diciendo a Peter, baby, asegúrate de decirles que si lo llegan a rayar, tu esposa se va a poner muy brava. Que me eche la culpa a mí porque es verdad. Me voy a poner súper brava si se llega a rayar. Pero esto lo dice cantado, negro también, pero no importa porque al final siempre tengo todas las puertas cerradas. Porque ya saben, los chinos siempre tenemos todas las puertas cerradas. Entonces no se va a ver. Pero no vamos de aquí, chicos, porque ahora sí está empezando el calor. Tengo que agarrarme otra vez esta pinza bien. Ahora que me corte el pelo, no se ve tan lindo acá esto como normalmente el calor. Ahí ya va a estar así. Yo creo que sí. Ok, nos vamos entonces de acá, de la casa. Qué calor. Déjame abrir más esto, un poco más. ¿Te gusta decir, baby, que no? ¿Quieres ver más cosas? ¿Quieres ver más cosas? Eso es lo que sé, porque en la casa de allá no puedo ver nada. Acá ven este, miren, está ahí. Y sin embargo no veo mucho, baby. ¿Veis? Ah, no, sí veo perfecto. Wow. Ok, ya nos vamos de acá porque hace calor. Y pues vamos a buscar el carro de Peter. Están un ratito allá y ya nos vamos. Mira qué bonita, baby. Mis fondos. Todo mi estudio. Peter dice este todo mi estudio. Ok, vamos. Vamos a ver dónde vamos a poner las puertas. Ah, sí. Uno detrás del lado, de esta lado. Dos, tres. Dos, tres. Pobre. Nosotros queremos poner, ¿saben que ahorita se está usando mucho como una madera que va en el... Hay personas que lo ponen en el medio, pero nosotros lo vamos a hacer como el lado opositivo. ¿Qué opositivo? Sí. El oposite side. Sí, el lado sí opositivo. ¿Estás listo? Eso es lo que vamos a hacer, pero later on. Pero nada, nos vamos. Diga bye a la casa, baby. Bye, casa. Bye, casa. Te amo. Gracias a ti. Peter quiere que les diga que es 13 meses desde que se hizo el contrato, dice. Es que Peter lo dice así, pero... Y muchas personas piensan que es que la casa se empezó hace un año y pico y no se ha terminado. No, la casa se empezó literalmente hace... They started in January. Casi siete meses nada más. Baby, pero no counten de cuando se empezó a construir, you counten de cuando se empezó a pagar por eso. Entonces la gente se puede confundir y pensar de que la casa tienen 13 años trabajando en él. Y nadie después le va a gustar el builder, baby. No, es normal. Las casas llevan un largo tiempo para construir. Apenas llevan siete meses building it. Entonces, sí. Pero bueno, ya nos vamos acá. Hubiese estado chévere que hubiesen hecho algo, pero como no hicieron nada, pues vinimos a dejar las cosas y ya. Hoy vamos a comer. ¿Qué vamos a comer hoy, baby? Don Ramón. Bueno, ya nos vamos de acá, chicos. Pero vamos a ir a comer Don Ramón porque hace hambre. Así que, pues, nos vamos de acá. A ver. Vamos para allá. Y bueno, no le he cocinado a mis perritos. Ustedes no van a creer lo que le dicen. Ah, no, sí. Yo se los mostré, ¿no? Esta mañana les mostré lo que... Lo que yo estuve parando para los perritos. Entonces, esta noche le voy a hacer lo mismo. Arrocito con huevo. Ok, vámonos. A comer Don Ramón. Rico Don Ramón. Llevamos tiempo sin comer Don Ramón, chicos. No sé por qué. Ah, porque nos venimos directo y Yami siempre nos tiene comida. Entonces, no nos hemos parado. Pero como Yami no está hoy, entonces mi cegro no va a venir, por si se llegan a preguntar. Porque él ya, pues, tiene comida y Don Ramón es como de ida para nuestra casa. Entonces, él se va a quedar acá. Bueno, ya estamos acá. No hay una vez que nosotros vengamos a Don Ramón y aquí no haya gente. ¿Estás listo para comer? Delicioso, baby. ¿Estás listo? Sí. Vamos a ordenar. Bueno, ya saben, lo mismo de siempre. Burrito para pirito. Gorditas para mí. Así que se están comiendo muy buen provecho. Y, por supuesto, las bebidas. ¡Gorditas para mí! ¡Gorditas para mí! ¡Gorditas para mí!